Preparan sesión secreta en Congreso del Estado. Muy atareados andan los diputados integrantes del Comité de Administración que encabeza a Damba Libia en la preparación no de la agenda parlamentaria, sino de la sesión secreta donde esperan repartirse los ahorros del legislativo que ascienden a poco más de 10 millones de pesos. Pero lo que más les preocupa es precisamente que de esa decorosa cantidad, dividida entre 27, solo les corresponderían 400 mil a cada uno, cantidad que, por supuesto, no cubre sus muy altas expectativas. Y es que debido a las irregularidades de un plan de previsión médica contratado en los tiempos del hoy regidor Alejandro Serrano, cuando era el amo y señor del Comité de Administración, el SAT aplicó multas de 19 millones de pesos, por lo que el ahorro de 29 millones que tenían se esfumó y ya solo les quedan 10. Pero como está de moda aplicar un plan B, hoy existen diputados que plantean dejar de cubrir pagos a la propia Secretaría de Hacienda a efecto de lograr al menos un bono extraordinario de un millón de pesos por cabeza, bajo el supuesto que cuando se venzan los tiempos fiscales pueden acudir a implorar la misericordia de otro palacio, acceder a recursos frescos extraordinarios y tapar el boquete que pretenden abrir para pasar una muy lujosa Navidad. Lo que no han contemplado es que harán si esos recursos no llegan y se embrocan en nuevos problemas con el SAT. Algo se les ocurrirá.